Hola amigos, hijo, tus pecados quedan perdonados. Son palabras de Jesús en el Evangelio de hoy, que está tomado de San Marcos y dice así, Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron cuatro llevando a un paralítico, y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús. Abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados quedan perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados, pensaban para sus adentros. ¿Por qué habla éste así? Blasema. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y dijo, ¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados quedan perdonados, o decirle, levántate, toma la camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces le dijo al paralítico, contigo hablo, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Se levantó inmediatamente, tomó la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, nunca hemos visto cosa igual. Impresiona verdaderamente la fe de los que llevaban a este enfermo y su imaginación para llegar a la presencia de Jesús. Manifiestan una enorme confianza en la bondad y en los poderes del Maestro. De todas formas hay que tener en cuenta que muchas casas de aquel tiempo tenían por techo una especie de estera de cañas, que se podía levantar en las noches de bochorno para que entrara un poco de aire fresco. Pero lo que nos importa de verdad es que Jesús a través de sus palabras y de sus hechos va revelando el misterio profundo de su persona. Al dirigirse al enfermo le dice que le perdona los pecados. ¿Por qué él ha venido para eso? Para traernos el perdón y para ayudarnos a vivir como los hijos de Dios. Es natural que los sabios de Israel se escandalizaran, pues sólo Dios puede perdonar los pecados. Lejos de corregir sus palabras, Jesús avala su pretensión curando el paralítico. Para que todos vean, dice que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonarnos los pecados, o lo que es igual, para que todos vean que Él es Dios en nación. Por eso también hoy puede curar de su parálisis a numerosas personas, a numerosos cristianos que viven una fe lánguida y sin hondura, y en lugar de vivir el Evangelio, están paralizados por sus pecados, sus dudas y sus miedos. Te espero el lunes en Dios Existe V.